El jueves de noche, como a las 8 de la noche, fue violado por un vecino, vecino pegado a mi casa. ¿Esa situación se dio por primera vez o el niño no se atrevía a denunciarlo? No, se dio por primera vez, se dio por primera vez. Lo agarró, lo sorprendió, él venía sobre la vereda y este individuo lo agarró, lo sorprendió, lo metió a la casa y lo violó. ¿Solo ese individuo de una casa vive? No, él vive con su familia, tiene mujer y tres hijos. No sé, en ese momento nosotros no tenemos relación con esa gente. Ya hemos tenido problemas de esta misma... Sí, abusó sexualmente también de mi hija durante 7 años. ¿Abusó una hija suya también? Sí, abusaba de mi hija. Tiene causa, tuvo preso y bueno, salió en libertad, según ellos estaba rehabilitado. Y ahora otra vez. Sara, ¿conocer la situación con su hija? ¿Cuántos años tenía su hija conocer ese tema? Cuando yo me enteré, ella tenía 14 años y él abusaba de ella desde los 7 años. ¿Y por miedo no contaba ella? Por miedo no contaba. Antes, anteriormente nosotros teníamos una muy buena relación con esa gente, era como la familia más cercana que nosotros teníamos, era más familia, estábamos siempre unidos. Y por lo tanto, mi hija tenía contacto con ellos todo el tiempo. Y por eso mismo él aprovechaba esa situación y abusaba de ella. ¿En aquel momento cómo se enteró ante la situación? ¿Por denuncia? No, no. ¿Esa situación? ¿Va preso? ¿Está mucho tiempo preso él? O sea, por las leyes está lo que, no sé, creo que es lo que corresponde, pero en sí está dos años y sale. Vuelve al lugar encima, vuelve a la casa. Nosotros tenemos que estar conviviendo todo el tiempo con ellos. ¿Su hija siguió viviendo allí con ustedes en ese momento también? Sí, ella siguió viviendo, sí. Siguió viviendo porque nosotros no somos de los delincuentes. Nosotros no nos tenemos por qué, nosotros no tenemos por qué pasar encerrados en nuestra casa. Porque son ellos los delincuentes. Después que él quedó preso, los dos hijos de él, que creo que uno de ellos era menor en ese entonces, abusó de otro de mis hijos. También hay denuncia hecha. O sea, no es la primera vez que pasa ese tipo de cosas con ellos y mi familia. Es la tercera vez, el tercer hijo abusado que tengo por esas personas. Nosotros no queremos más. ¿Y tiene la protección de su familia? Es obviamente, obviamente. No creen lo que pasó en aquel momento, en ninguna de las dos situaciones y ahora tampoco creen en esto. La primera es su niña a los siete años, después un varón también. Sí, un niño autista que tengo, con problemas, discapacitado, con retardo. Sí, abusaron. ¿En aquel momento ustedes también deciden hacer la denuncia? Sí, obviamente que sí. ¿Se enteran de esto cuando ya estaba preso él? Sí. Sí, porque fue tipo como una represalia que hicieron. Ellos como no creen la situación, lo agarraron en ese momento a mi hijo, que era el más vulnerable en ese momento. Sí. Sí. Sí.